La sala de usos múltiples de la casa Ronald McDonald es un espacio inclusivo diseñado para fomentar el acceso a servicios de salud y bienestar para personas con discapacidad y sus familias. Este espacio acoge actividades de rehabilitación física, capacitaciones, talleres educativos y conferencias, facilitando la inclusión y democratización de los servicios de salud. A través del apoyo de voluntarios especializados y alianzas estratégicas, se viene mejorando la calidad de vida de más de 200 personas con discapacidad en el último año. Los resultados incluyen mejoras en la movilidad, bienestar emocional y participación social de los beneficiarios.